Pues les cuento que una agrupación muy querida por sus fanáticos está de manteles largos y es que con un millón de rosas están celebrando muchos años de trayectoria. Así es que vamos hasta la ciudad de Dallas, Texas con nuestro querido Norberto Hernández quien entrevistó a dos de sus integrantes y ahí nos tiene muchos detalles. Buenos días Norberto, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días. Oigan, en medio de la pandemia el grupo La Mafia está celebrando 40 años de trayectoria artística y aunque han tenido mucho tiempo de no subirse a un escenario, lo harán muy pronto. Vamos a ver de qué forma están celebrando. El grupo La Mafia dice tener muchos motivos por qué celebrar sus cuatro décadas de carrera musical y es que a pesar de estar en medio de esta pandemia se han dado el tiempo para recordar sobre todo esos momentos en sus inicios. Todo lo que hemos logrado ha sido más de trabajo y hay muchas anécdotas, muchos detalles, muchos sufrimientos. Tuvo que pasar una década para que esta agrupación ganara un premio muy prestigioso del cual están muy contentos, pero a la vez muy tristes porque esta pandemia les trajo muchas pérdidas en este 2020. Representaciones perdimos todo el año. Se hicieron, ¿qué? ¿Tres? ¿Cuatro? Tres shows se hicieron nomás. Tres shows. Y el plan era de celebrar los 40 años de la mafia y bueno, no se pudo. Entre esos planes estaba la idea de grabar un disco con varios artistas, cosa que no se realizó este año. Además, un hijo de Oscar de la Rosa se contagió por COVID-19. Afortunadamente fue algo leve, pero Mando sí perdió a un ser muy querido. Yo sí perdió una prima muy cercana que era maestra en San Antonio a COVID, era más joven que yo. Toda esta situación de estar encerrados, cancelación de conciertos y proyectos que ha causado la pandemia, les ha traído demasiado estrés y hasta depresión. Depresión, siento que hay muchos que están sufriendo de depresión por lo que está pasando. Y yo lo digo porque últimamente me ha pasado a mí, me ha afectado mucho. Pero el grupo La Mavia ya están muy contentos porque después de mucho tiempo de no cantarle a su público en vivo, por fin se subirán a un escenario. ¿Cuánto tiempo tienen de no estar en un escenario ahorita ustedes? Nueve meses. Nueve meses. Sí, hasta se va a sentir raro. De verdad. Sí, porque viene, tenemos una presentación el 19 de diciembre que va a ser la primera. Se dice fácil 40 años, no, cualquiera llega ahí. Felicidades al grupo La Mafia. En Dallas, Texas, Roberto Hernández, Un Nuevo Día. ¡Guau! 40 años de trayectoria y pensar que después de 40 años de trayectoria pararon 9 meses y les da nervios, ¿no? Es que el escenario al final siempre es algo que te llena de emoción, ¿no? Maravilloso que nunca se quiten esas mariposas en el estómago. Así es, pues muchas felicidades. La verdad es que una agrupación que ha sido muy constante y que son muy talentosos y tienen temas espectaculares. Estoy segura que nos van a seguir regalando su talento. Y arriba, ahora sí que arriba ya se van a poner a trabajar, quítense la depresión y listo, ¿no?